No te compares homie, hay niveles, puro hueso, a las chicas somos fieles ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, hoy es lunes de CNCO y estamos con esta canción que ya tenían rato pidiéndola en los comentarios y por fin la traemos Honeywell CNCO con Nati Natasha, vamos a verla Opa, ese color para Richard de cabello con esas trencitas juega bien Por favor, ¿qué fue eso? Buena formación Para empezar iban avanzando y bailando, eso ya es un grado más y luego ese, ¡ah! esa marometa Ella está bendita entre todas las demás Inspira Marilán, eso yo quiero probar Baby tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honeywell, nadie tiene más esa piel que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Honeywell, nadie tiene más esa piel que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo como se supone Siempre y cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honeywell, soy tu dulce como Bubalu Aduíñate de mí a la mala, hice la actitud Si mezclas algo así con el alcohol, se alarga el mood Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar, pero aquí no hay pa' los demás Si mami tú eres el menú especial, de esta vaina no vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Con una bomba de humor, nos fugamos de aquí Y se agarramos vuelos, que todos hablan en celos Con una de tus listas yo soy el primero Honeywell, siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso yo soy el bus Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honeywell, nadie tiene más exafil que tú Y por donde pasas eres el bus Yo te quiero de primero Pa' mi primero Yo te quiero de primero Pa' mi primero Siempre lista va el flash Es superestar Con cara de santa que te suele engañar Espíramo adelante Eso yo quiero probar Baby tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Siempre los videitos ponen eso como tipo enfrentamiento entre los demás Y si ven si yo me gusta como le da Honeywell, nadie tiene más exafil que tú Y por donde pasas eres el bus Yo te quiero de primero Pa' mi primero Honeywell, siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso yo soy el bus Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honeywell, siempre sobresalto en la multitud No es tan long-term No es tan long-term No son la primera Pero el video no lo había visto A detalle, yo lo había visto alguna vez Que estaba con Nati Natasha, lo que sea, porque Sigo Nati Natasha, de hace tiempo Pero no lo había visto el video Creo que es el video que más me ha gustado de ellos O sea, estéticamente hablando Me encantan los colores, me encanta la ropa O sea, creo que es la vez que más me ha gustado Como los hombres, siempre se visten muy bien O sea, obviamente, pero el estilo Pero, o sea, como, ajá, justo este estilo Los colores, las prendas, o sea, como que Todo el conjunto me gustó un montón Nati Natasha, que estoy ahí, o sea La sube todavía más Es la combinación, de hecho suena muy bien Ciencio con mujeres Ojo, o sea, porque les da ese contraste Y me gusta, me gusta como suena A ver después si hay colaboraciones Con otras chicas, estaría bien Estaría bien, y pues nada Eso fue todo por el video, recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras atracciones y esperen más Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!